Bueno, desde el Consejo Deliberante el doctor Leonardo Bozzo nos va a estar informando sobre este orden del día de esta sesión. ¿Qué número de sesión, doctor? Ah, no llevo la cuenta, pero debe andar por la 24, 25 más o menos. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos diferentes proyectos, son cuatro. El primero es de Matías Sattoresi, es un proyecto de ordenanza que dispone medidas de seguridad en veredas del Instituto Arco Iris. Luego tenemos un proyecto de resolución de Daniel Tonelli que incorpora a los profesorados San Miguel y 21 al programa concejal por un día. La siguiente minuta de comunicación corresponde a Matías Sattoresi y solicita la realización de trabajos varios en Barrio Güemes. Y por último, una ordenanza también de Matías Sattoresi sobre concientización y sensibilización pública sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños, adolescentes y adultos, que pertenece a Matías Sattoresi. No terminé de entender muy bien qué es lo que pide. Es una ordenanza que dispone de determinadas actividades sobre el déficit de atención e hiperactividad. Como para concientizar a la gente de qué se trata. Exacto, una vez al año realizar tareas de concientización a través de los medios de comunicación y de las páginas web. Exactamente. Dispone que anualmente se realice una campaña. Doctor, ¿algún otro tema de interés, algo del Ejecutivo? No, no, nada que merezca ser destacado. Muchas gracias. No, a ustedes.